de la ciudad de Antioquia. Para mostrar ese Santo Domingo que renace en el municipio. Así es, veíamos cómo renace a través de esos proyectos productivos, a través de la agricultura secretario y hay un proyecto que nos llama mucho la atención porque desde Colombia, desde Santo Domingo se está exportando Chile a México, un producto que es muy típico para las diferentes preparaciones de los mexicanos y que salga de Colombia, de Santo Domingo, pues llama mucho la atención. ¿Cómo inició este proyecto? Claro, mira, quiero contarte que Santo Domingo renace de una estrategia que crea nuestro alcalde Mario Monsalve. El año pasado empezamos a buscar la diversificación del campo. Santo Domingo es un municipio que, digamos, en su tradición ha sido cafetero y panelero, pero el objetivo y digamos que la rentabilidad del campo está en la diversificación agropecuaria. En convenio con la empresa Antioquia Gol, una empresa viniera que tiene asentamiento en el municipio, realizamos un convenio con un aliado comercial que se llama la Leyenda Agrícola y venimos trabajando ya este año en la segunda etapa de Chiles Mexicanos, donde somos el primer productor en Antioquia a gran escala. Tenemos más de 14 variedades de Chile y hoy lo tenemos, digamos, en venta en las cadenas de supermercado en toda Antioquia, en los Santanderes y en la costa. Sí, y aparte de eso están exportando. Estamos exportando, la semilla la traemos desde México, no son semillas que se realizan en Colombia o que se sexan, sino que las traemos directamente. También las importamos al país y luego sale, tenemos la, digamos, la asistencia técnica de este gran proyecto, es por mexicanos. Pues nunca pensamos que Santo Domingo fuera a ser una tierra, que fuera a producir Chile, porque normalmente esto se produce en tierras muy áridas. Estamos viendo también gallinas. Se llama el tema de las gallinas porque las gallinas con el Chile pegan, yo le digo cómo. Y a cómo se compra, a cómo le compran a los productores el Chile, porque me llama la atención. Chile es para la gente, pues, que hoy llega a la sintonía, es ají, es ají largo, veo que hay de diferente tamaño, hay unos ají más largos, unos más pequeños, unos verdes, otros rojos, otros anchitos. ¿Cómo se vende, cómo se comercializa? Correcto, mira, nosotros al campesino le compramos el Chile en dos presentaciones. Puede ser fresco, que tiene un valor o puede ser deshidratado. Pues cuando es deshidratado tiene un mayor costo. Prácticamente al campesino se le está pagando un kilogramo de chile deshidratado en 38 mil pesos. Cuando se le compra fresco se le compra 5 mil 500 pesos. Y 500 pesos quedan para un fondo rotatorio, para, digamos, un ahorro que se les hace programado a los campesinos, para que en Navidad tengan un ahorrito para comprar sus detallitos para los niños o sus familiares. Tenemos, de esas 14 variedades, digamos que cada variedad es de acuerdo a un clima o a una temperatura, porque el municipio de Santo Domingo goza con todos los climas térmicos para poder cultivar el chile. Bueno, y para la gente de Santo Domingo, ¿cuál es el gentilicio de los dominicanos? ¿Cómo ha sido este renacer de Santo Domingo a través de estos proyectos productivos? El chile, pues que ya nos lo cuenta usted, pero también esos productos tradicionales como la miel, la panela, ¿cómo ha sido? Cuando llegamos a Santo Domingo encontramos que teníamos apenas nueve apicultores, nueve apicultores donde, pues, poco fortalecidos y creamos la estrategia de crear la Asociación de Apicultores a Zapisanto. Ya tenemos 42 ya fortalecidos, ya se les entregó el proyecto, hoy estamos cultivando miel, sacando polen, sacamos, digamos, le dicen el votos, el votos, digamos, ¿cómo es? El votos antioqueño, por decirlo así, a base de la miel de abeja. Sí, mirelo, 72 años en el escenario, y nadie cree, es el primero en mostrar en Antioquia, él mismo es modelo, 72 años, y dale la piel, eso estaba mirando yo. ¿A través de la miel? A través de la miel, a través de la miel, estuvimos en una feria en los 50 años de la mayorista, ya exponiéndolo, y, pues, a gran sorpresa, nos fue súper bien. Mande, mande, mano, porque estoy aquí lo necesitando. También hemos trabajado el tema de seguridad alimentaria, acompañado con las empresas privadas que tienen asentamiento, con la gobernación de Antioquia, en los proyectos de Maná, en el tema tanto urbano como rural, ya llevamos alrededor de 800 huertas agrícolas, donde tenemos dos componentes, uno comercial y uno de seguridad alimentaria, y ese tema de las gallinas, pues, es muy importante. Hablemos del secretario justamente. Porque somos de Antioquia, solo 26 municipios salieron en el convenio con el Departamento de Prosperidad Social. Como dice nuestro alcalde, pues, muchas veces pensamos que las gallinas van a ser la gallina de la olla a presión, pero si le empezamos a trabajar al campesino de que hay que crear empresa, esas 15 gallinas se pueden convertir en 100 o 200 gallinas el día de mañana. O sea, a cada campesino le dan 15 gallinas. A cada campesino le entregamos 15 gallinas, 3 bultos de cuido, le entregamos un complemento de seguridad alimentaria, una huerta alrededor de 1.500 metros cuadrados. O sea, es un proyecto muy completo. O sea, la idea de reproducción, no consumo inmediato. Exactamente. ¿Pero es para huevos o es para consumo? No, es para huevos. Para huevos. Y el proyecto lo alineamos con la nueva ley, que es la 2011 del 2020, que son las compras públicas donde los municipios están obligados a comprarle a productores locales. Entonces, esos 15.000 huevos, digamos 14.000 huevos que se produzcan diarios, pues, uno va a ser un componente de seguridad alimentaria y el otro tiene que ser un componente fundamental para el plan de, digamos, para el PAE, para los planes que maneja de seguridad alimentaria el municipio. Entonces, ahí a su vez estamos ayudando a reactivar la economía y por eso Santo Domingo Renace con esa estrategia. Secretario, ¿cierto? Dígame una cosa, Andrea, no me cree. ¿Cierto que esas gallinas casi todas son huevos de dos yemas? Andrea, claro. Una belleza. Secretario, venga, ya para finalizar, ¿cómo están las veredas que hace algunos años tuvieron que ser evacuadas justamente y que de ahí sale ese proyecto de Santo Domingo Renace? O sea, ¿cómo están en su parte de infraestructura, en el tema de vías? Sí, mira, el tema del plátano lo tenemos enfocado hacia esas veredas. Hemos sido muy enfáticos en que la diversificación también tiene que llegar acompañada de aliados comerciales. Hoy tenemos una plantación de 25 hectáreas de plátano, casi 27.000 matas, donde esto va a generar una diversificación importante y se va a convertir en otra economía importante porque son aproximadamente 400 toneladas de plátano en 18 meses. Esas veredas que fueron afectadas en el tema de vías y en el tema de infraestructura, pues todavía tenemos unas vías muy colapsadas, pero cuando tenemos un alcalde que piensa en el campo y que piensa en los campesinos y más en nuestros municipios rurales, vamos a hacer una compra o se va a realizar una compra de maquinaria para el campo y para maquinaria amarilla para, digamos, restablecer todas estas vías. Vamos a tener la niveladora, vamos a tener el vibrocompactador, un tractor para el campo, guadañas, motoasadas. Entonces, se está reactivando el campo de una manera positiva. Ese Santo Domingo renace, como lo dice nuestro eslogan, el cambio somos todos, viene haciendo una inclusión en todo el territorio dominicano y en todos los sectores productivos, que es lo que me compete como a mí. ¡Gracias!